Agradezco a quienes se comunican con nosotros, como Rodolfo Cortés López, quien me dice que entrevisté a un político que siempre defenderá y excusará a sus colegas escribiendo todos los recovecos demagógicos, legaloides, clásicos y gastadísimos. No lo vi antes y no se lo hubiera leído ahí cuando estaba Héctor Jaime Ramírez Barba, pero bueno, yo le agradezco mucho a Rodolfo Cortés que se comunique con nosotros. Fabricio Aloruzo, periodista también y académico en la sección de Tratamundos Políticos. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Pues también, también aquí ya. Enfilándonos a este fin de año. Oye, noticias este fin de semana de esta detención del expresidente, ya no sé si es presidente o expresidente Puigdemont, en Bélgica y luego lo sueltan. Es expresidente. Bueno, más que detención salió a declarar. Los jueces lo exigieron, pero sí lo dejaron en libertad. Se presenta la audiencia en Bruselas. De hecho, ellos, él y cuatro consejeros del gobierno... ¿Por qué hay una orden de detención española contra... Hay una orden europea de detención, pero ellos fueron a Bélgica no tanto por los rumores... Hablando del tema Cataluña. Habían dicho, sí, del tema Cataluña. Ellos, pues ahí hubo una declaración de un ministro, semanas atrás, que iba a ofrecer cierta protección o a dar entrada a un asilo político, pero no va por ahí ahorita. Sí se están dejando procesar, nada más que prefieren la justicia belga por ahora, porque va a tardar el procedimiento y además es más garantista en ese sentido. Y están de alguna manera intentando Puigdemont y cuatro consejeros de gobierno, que ya son ex, porque el gobierno del parlamento catalano ha sido suspendido por Madrid, por Rajoy, el gobierno central español. Entonces, han sido detenidos muchos, muchos líderes políticos, independentistas catalanes, con acusaciones, ahí se les sigue su juicio. De los que no son, digamos, gobierno, que son líderes de corrientes o grupos de opinión, ¿no? En el parlamento también, pues, este, ellos pues están encarando la justicia en España, pero lo que dice Puigdemont es que en Bélgica, y efectivamente, históricamente ha sido así, es más garantista en el sentido de las garantías individuales. Y se les ve, sí, más, es más cercana esa visión a que son perseguidos políticos, de alguna manera, ¿no? O que, pues, se les, entonces, pues, están ahí esperando las elecciones del 21 de diciembre. Y te iba a decir, la efervescencia, las manifestaciones a favor y en contra siguen ambas muy nutridas. O sea, sí hay una polarización. Sí, el problema y la polarización estaba antes, en los últimos años sobre todo, como vimos aquí en otras ocasiones, y estará después, incluso después de esas elecciones, las elecciones que convocó el gobierno español para el 21 de diciembre, en las cuales Puigdemont como inesperadamente se postula otra vez y su partido lo respalda, ¿no? Entonces, ahí podría él volver, porque ahorita ya no goza de la inmunidad, del fuero político, ¿no? Pero podría volver a España, incluso ser juzgado por lo que ha pasado en estos meses de octubre, sobre todo, ¿no? Por la declaración de independencia, etcétera, ser juzgado, pero ya bajo protección otra vez de una diputación, pues, de un cargo político en Cataluña. A lo mejor no otra vez presidente, pero, pues, puede estar, digamos, presidente de la Generalidad, pero puede ser parlamentario, congresista. O sea, estamos viendo el inicio de la crisis, no su culminación y mucho menos, muy lejos su conclusión. Sí, 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 por lo menos hasta diciembre esto va a seguir y después, sí, sí, seguro mucho más. Depende de quién gane esa elección que se convierte otra vez en un plebiscito. No se va a renunciar por parte de los independentistas, de ciertas también los nacionalistas catalanes, pero también por parte de la izquierda más radical catalana. No se va a renunciar igual a la posibilidad de tener un referéndum legal sobre la independencia, como Escocia. Hay una lucha que también es un poco transversal, la de una república contra una monarquía, ¿no? Porque lo que se quiere establecer es una república catalana. Es que ahí le entra parte de la izquierda, es decir, por un lado los nacionalismos se supone, ¿no?, que entran más del lado de la derecha política. Pero por otro lado, la república, la tradición catalana, pues, de lucha, incluso todavía en la guerra civil española de los años 30, del siglo pasado, pues, es una memoria de lucha regional, de izquierda, hasta anarquista o anticapitalista. Pero también hay un tema de un descrédito de la corona española. De por sí, en general, en el mundo, y ahora acabamos de leer que la reina Isabel maneja sus fondos también a través de estas sociedades offshore. Bueno, los paradise papers, ¿no? Es que la élite mundial, después de 2008, ha habido un quiebre, ¿no? No se sabe lo que viene después, pero ha habido un quiebre ideológico fuerte, antineoliberalismo, si queremos verlo así. No se sabe qué lo va a reemplazar, si más proteccionismo a la Trump, si otras evoluciones políticas, un nuevo keynesianismo, un nuevo estado de bienestar social, ¿no? Etcétera. Pero sí, se ha roto algo con el 2010, el 15M Madrid, y Occupy Wall Street, y en parte, yo soy 132 aquí en México. Son parte de una corriente ya hijos del movimiento altermundista anterior, de los 90, pero que sí están en contra de ese 1%, las élites globales, que cada vez que salen esas filtraciones, está el movimiento de Wikileaks, está el movimiento de Snowden, ¿no? Todas esas filtraciones, y ahorita los Panama Papers, pero ahora los Paradise Papers, cada vez más, se ve cómo se están coludiendo para no pagar impuestos, y entonces financiar ese estado de bienestar, que al menos en Europa había permitido una paz social relativamente estable, ¿no? Entonces, pues ahora en Cataluña hay tres vertientes. Hay una crisis social del neoliberalismo, después del 2008, el 15M de Madrid también, y de España, pero hay una crisis política, que es el descrédito, lo que estás diciendo tú, ¿no? El descrédito del mundo político en general, de la corona, especialmente en España, lo iba a señalar. Y en España, además, con los escándalos de la infanta, de la corrupción de su marido, y el propio rey, que, bueno, pues tampoco canta malos rancheros, pero es, bueno, el ex rey, ¿no? Juan Carlos. Sí, 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 sí. Y Felipe que no logra llenar un hueco, y su mensaje en torno a Cataluña nunca se sintió como el de un jefe de estado. Digo, se ve más a Rajoy como representante del estatus quo que al rey Felipe, ¿no? Sí, en ese sentido también se da... Porque a lo mejor un resultante de todo esto no es que Cataluña se separe, pero sí que España transite a un régimen más moderno que esa monarquía. Es así, es así. De hecho, la tercera vertiente es justamente crisis social, del mundo político, pero también nacional, español específicamente, en que no ha evolucionado el modelo de estado. No solo la monarquía como tal, ¿no? Así monolítica. Sino hay una crisis general del estado nacional en muchos países de Europa. En España eso se refleja en algo mucho más profundo. Las élites corruptas, ¿no? Sí, sí, sí. Candorra, etcétera. Y ahí sí formamos parte también en México. Hay otros paraísos fiscales por ahí. Entonces, ahí en España en especial eso se da con una falta de cohesión, de emergencia de las identidades otra vez, etcétera, que es más profunda quizás que en otras realidades europeas, que tienen lo suyo, ¿no? Cada quien, bueno, pues está el tema del Reino Unido, etcétera. Los xenófobos o neonazis en los países del este de Europa, en Alemania, incluso Francia, ¿no? Etcétera, Italia. Entonces, pues ahí hay una serie de crisis superpuestas. Después de 2008, ahora estamos viendo los efectos que ni han pasado 10 años realmente, ¿no? Esa crisis social, política, de los regímenes, del Estado también. Y en España tiene su conjugación, ¿no? Su vía muy especial. Esa crisis, además de los independentismos, ¿no? Y el catalán, pues que había estado callado un par de décadas a lo mejor. Pues sí, y acá no sabíamos, pero ahí había algo que se estaba alarmando. Sí, sí, sí. A ver, ¿y cómo ves lo de los Paradise Papers? Bueno, pues aquí rápidamente voy a hacer el contexto de que ayer surgió una exclusiva mundial de un grupo de organizaciones periodísticas, después de una filtración a un diario alemán, ¿entiendo? Sí, alemán. De un montón, pero desde... Un millón. Un millón de documentos. La mayor filtración de la historia de documentos sobre paraísos fiscales y empresas. Hoy sabemos que desde marzo y que se ha estado trabajando por una organización donde varios... Hay participantes mexicanos, por ejemplo, Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción. Raúl Olmos, un periodista que en Guanajuato lo conocemos bien, estuvo ahí participando como Proceso, como otros espacios. Y se da a conocer el día de ayer, ¿no? El uso de las élites artísticas, empresariales, políticas y deportivas, la evasión fiscal organizada por despachos que al amparo de leyes locales e internacionales... Como el Fonseca, ¿no? De Panamá, pero pues aquí es aún más global. O se ubica en el dinero en paraísos fiscales y luego invierte en otro tipo de empresas y ha facilitado... Está involucrado el presidente de Colombia... Pero cosas como esto de que un funcionario de Trump invierte en fondos rusos, ¿no? Ahí va para el tema de hoy, que es un poco la situación de Trump otra vez. La información está disponible en Zona Franca, una síntesis, pero usted puede acceder directamente al sitio del... Es el consorcio... ¿Cómo se llama el grupo internacional? Ese es de periodistas, espero no sé el nombre exacto. Y CWJ. Pero bueno, están en las ligas para llegar a través de la revista Procesos, también directamente en conectas.org, que es una organización de periodistas latinoamericanos, para llegar a la fuente original. Si colocan ustedes Paradise Papers en un buscador, papeles del paraíso, por decirlo en español, lo encontrarán directo a la fuente original. Hay muchos medios en el mundo que están replicando esta información al día de hoy. Y en especial, para Estados Unidos, bueno, van a salir muchos más, pero lo primero que salió es de un funcionario del gobierno de Trump. No sé si no me equivoco, es el de comercio. Pero pues sobre los... pues está revelando, para Paradise Papers también, además de las investigaciones del fiscal estadounidense, Mueller, nexos, otra vez, de miembros del gabinete, ya sea voceros, etcétera, en este caso un miembro del gabinete, nexos de negocios fuertes con parientes del yerno, si no me equivoco, de Putin, o sea, del presidente ruso. Entonces, ahí sí es otro vínculo bastante especial, entonces, de negocios en Rusia. Por encima de las naciones, los grandes capitales están arreglándose. Es que así es. Reduciendo a los estados nacionales, al papel de peones en un tablero, y todo lo demás son negocios globales, ¿no? Tenemos ya... Pero además creo que... y pedirle en producción, sí, está un video muy sintético de los Paradise Papers, en varios sitios, que en un par de minutos explica de qué se trata la filtración, a ver si lo localizamos. Está en español, además. Bueno, perdón. Sí, ¿no? Entonces, mientras esperamos el video, es para decir que sigue, mientras Trump ahora está en Asia, ahí igual hay un mapito, lo podemos ver, de su gira, porque es un mapa geopolítico, estratégico, la gira que va a hacer, efectivamente, a partir de... bueno, realmente de este fin de semana, son más de 10 días, casi dos semanas, ¿no? Que va a haber Japón y Corea del Sur, los países asiáticos en donde más tropas americanas hay, donde más armamento se va a vender, con tal de parar el peligro, supuesto peligro, o peligro de Corea del Norte, ¿no? Entonces, son los primeros dos, ahorita está en Japón, pero ya va a haber Corea del Sur. Claro, tenía que ver la potencia mundial, China, va a encontrar el presidente reforzado por su último congreso, el Partido Comunista, Xi Jinping. Ahí, es una gira para contener Corea del Norte. Es una de las finalidades que anunciaron oficialmente desde la Casa Blanca, ¿no? Que es contener el peligro Corea del Norte, es promover, atención, libre comercio en el Pacífico, pero bajo un punto de vista bilateral. Se ha retirado del TPP, que era el Tratado Transpacífico, Estados Unidos. Entonces, dices, ¿para qué ponen entre las finalidades de la gira la promoción del comercio? Sí, sí quieren comercio, pero bilateral el Tratado de Estados Unidos, potencia mundial, contra, no más que China, China no. Sería, yo creo, los países que estaban en el TPP, bueno, Japón, Corea del Sur, pero también Vietnam, Filipinas, Malaísia, Singapur. O sea, quiere hacer su propio TPP excluyendo, por ejemplo, el resto de los países de América Latina. También, también, prefiere negociar, bueno, tiene tratados ya con Colombia y otros países bilaterales, Centroamérica, República Dominicana, México, a ver cómo se va a renegociar, pero ya a la luz de la renegociación que se está haciendo aquí del TLC, a partir también de esa experiencia, la idea es tener planes bilaterales, porque va a negociar con otra forma de poder, pues, es Estados Unidos contra países pequeños. Es diferente a un tratado Perú, Estados Unidos, a un tratado... No, está en español también. Está en español, Juan, en El Espectador de Colombia, quizás, o en algún otro lugar por ahí. Bueno, es que me preguntaban del video, porque me preguntaron nada más en inglés. Oye, a ver, pero creo que también antes de entrar, digo, regresar a esto del video, a Trump, y hablando de eso, la gira lo sorprende lo que pasó en Texas, en esta iglesia cristiana. Exactamente. Es un tema muy, muy, muy delicado por el hecho de ser un ex miembro del ejército, o sea, un hombre blanco, no un inmigrante, no es un atentado terrorista, ni islámico, ni mucho menos. Hubo dos cosas, hubo dos cosas. La semana pasada, después del trotamundo, saca el martes, un atentado terrorista, efectivamente, de un migrante, y una retórica antimigrante recrudecida a través de Trump. Probablemente un próximo travel ban, una prohibición de viajar para los de Uzbekistán. Y que iban a revisar unos sorteos que hacen de visas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí otra vez para estrechar lo migratorio, el aspecto ese, y de alguna manera la xenofobia. Pero por otro lado, tú tienes ahí una matanza mucho mayor, incluso, que no es de algún soldado de ISIS, sino que es de algún ex soldado estadounidense, pero soldado, soldado. Una pequeña comunidad de Texas, de pocas centenares de personas. En una iglesia. Seguramente eran gente, esas gentes son votantes de Trump, ¿no? Sí, y puede ser que también el atentador, el asesino. Bueno, con una filiación religiosa, ese era el votante de Trump, ¿no? Es que ese es el Estados Unidos profundo. Recordemos una cosa, ahí hay varias revistas en Italia, por ejemplo, establecieron un vínculo con la situación en Texas, que pasó a principios de los noventas, que se llama el asedio y matanza de Huaco, Texas. Que fue una secta religiosa. Que fue una secta religiosa, sí, también digo, esta no es propiamente una secta, pero es una derivación de las iglesias protestantes o pentecostales, ¿no? Son bautistas, estos eran davidianos, davidianos. Pero, pues, es ese Texas profundo, ¿no?, que hasta inquietante y extremista, si lo queremos ver así, encerrado, que tiene una larga tradición hasta desde la época que eso era México. Eran así, yo lo he estudiado respecto a la Santa Muerte, es decir, tenían cultos bien pesados, ¿no?, de que se azotaban y tenían cultos a la muerte también, a esta Doña Sebastiana, etc. Ahora reconvertidos ya al pentecostalismo, ya también hay otras comunidades, otras sectas, son bien extremos. Ahora, ahí no estoy diciendo que haya una relación coloreligiosa de por sí, pero estamos hablando de un entorno, efectivamente, en que hay un extremismo blanco, anglosajón, protestante, bien peculiar. No tendría por qué haber una reacción anti-inmigrante y la gente cercana a Trump tendría que darse cuenta de que algo está pasando más profundo que este asunto de blanco. Sí, más peligroso que ISIS en Estados Unidos, hasta la fecha, sin duda. Ya hemos visto aquí muchas, en tan solo un año de programa, por ejemplo, o menos. Entonces, ¿cuántas matanzas hemos visto? Está ya el video para ver lo de los Paradise Papers, vamos a pasarlos rápidamente. Para ver lo de los Paradise Papers, una filtración de documentos que nos mete de lleno en la red profunda de la ilusión fiscal. 1,4 terapais de información recibidos por el diario alemán Sudoceseitun y compartidos por el ICIJ que van aún más allá de lo que fueron los papeles de Panamá. Hablamos de 13,4 millones de documentos procedentes de 19 jurisdicciones opacas distribuidas por todo el planeta y por las firmas Asia City Trust y Applebee, dos importantes proveedores de servicios offshore. Fundada en 1898, Applebee forma parte del conocido como Círculo Mágico Offshore, un lugar reservado para los clientes más ricos y expertos de esta industria. A diferencia de Mossack Fonseca, protagonista de los papeles de Panamá, Applebee es una compañía que trabaja principalmente con multimillonarios y grandes multinacionales. Su especialidad es diseñar y crear complejos entramados societarios para aprovechar los vacíos de la legislación internacional y así facilitar a sus clientes iludir sus obligaciones fiscales. En un primer nivel, Applebee crea una serie de sociedades fantasma que aparentan tener una actividad real pero que operan de forma ficticia. Y en lo más profundo del sistema, Trust y complejas estructuras offshore que ocultan y mueven los beneficios y el patrimonio de los clientes con absoluta impunidad. Así, gracias a un puñado de resquicios legales y al asesoramiento de Applebee, las grandes fortunas reducen al máximo los costes tributarios de su actividad. Un viaje laberíntico por las profundidades del sistema fiscal internacional en el que el dinero regresa intacto al bolsillo del que salió. ¿Qué es el Padre Marcial Marcial? ¿Qué es el Padre Marcial Marcial? Pues de eso trata, y hay el nombre, de México hasta ahora han surgido, bueno, pues dos ya fallecidos, que son el Padre Marcial Marcial, el jefe titular de los Legionarios de Cristo, una orden muy importante en algunos países del mundo, en todo el mundo, protegida por Juan Pablo II, Carlos Slim, naturalmente, que formó su primera sociedad también en uno de estos paraísos fiscales, donde empieza el imperio de América Móvil, etc. Y un líder perista, obrero, de origen obrero, Joaquín Gamboa Pascoy, también ya fallecido, uno de los últimos dirigentes de la CTM, después de la era de Fidel Velázquez, anteriores a la actual, pues ahí aparece, pero probablemente hay mucha información, surgirán otros nombres. Sí, hay que digerirla, ¿no? Esto se va a tardar meses y meses, porque la masa de documentos es increíble. La idea es cómo se va a judicializar realmente, cómo se va a procesar eso, porque queda luego en la nota periodística, pero ¿cuándo se va a pasar finalmente a cobrar ese dinero, sobre todo? En algún momento debe haber un cambio, digamos, no solo político, sino también de la anticorrupción, fiscalías, etc., que trabajen sobre esos papeles. A partir de notas, es una cuestión de que se llega a olvidar con el tiempo. Pues ya los Panama Papers parecen noticia vieja y no se sabe quién está involucrado. Pero, por ejemplo, esta periodista de Malta que seguía investigando lo derivado del Panama Papers, que la mataron con una bomba en su auto, porque estaba sobre el primer ministro de Malta, que había aparecido ahí. Y bueno, que se van a hacer algo que también tiene consecuencias. Por eso ya tienen que meterse los poderes públicos también, no pueden dejarlo solo en manos de periodistas que luego sabemos en México cómo está la situación, si hasta en Malta pusieron que fue un coche bomba, algo tremendo, al estilo mafioso prácticamente, el coche bomba. Fabricio, aquí lo dejamos, ¿te parece? Sale. Seguimos platicando la próxima semana. Ahí seguimos. Muy bien. Vamos a dar una pausa. En un momento regreso. Está Chrome. No. No. Gracias.